Veamos al inicio del programa parte de lo que dijo el presidente López Obrador sobre el señor Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad. El presidente no paró ahí, dijo también esto. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Uno y dos del presidente el señor Mejía. Primero se fue sin despedirse y dos que no ande diciendo y menos a mi nombre que yo no reconozco a quien ganó la encuesta de Morena para determinar al candidato a gobernador que no fue el señor Mejía. Bueno, el señor Mejía, por ahí a las dos de la tarde, hizo una transmisión en vivo para su Facebook para justificar su decisión, asegurando que los coahuilenses le han pedido una opción de oposición real. Los coahuilenses. Y le mandó este mensaje al presidente López Obrador. Reitero mi gratitud al presidente López Obrador. Él encabezó en Tabasco en su tiempo el éxodo por la democracia en la década de los 90. Él sabe lo que son las luchas locales. Él sabe cuando hay excesos de los gobiernos locales. Y él nos puso el ejemplo. El señor Guadiana será candidato del Partido del Trabajo a la elección de gobernador en Coahuila. Y el candidato de Morena será... Perdón, el señor Ricardo Mejía. El candidato de Morena será el senador Armando Guadiana. Hablamos con él por la mañana. Y esto dijo de Ricardo Mejía. En Morena no caben, primero, los traidores. Ni la gente que no cumple su palabra, ni lo que firma. Realmente ni Chazo tiene que mencionarlo. A él se la pasión, se le volvió obsesión. Y es la lucha del cuerpo, el poder. Solamente por el querer ser y no por el tratar de seguir al pueblo. Ricardo Mejía le contestó. Del candidato hoy o precandidato de Morena, porque se ha expresado soezmente de mi persona, con un lenguaje de cantina diciendo que soy poco hombre, yo no voy a caer en las provocaciones, y menos con una persona que casi es octagenaria. Mi respeto. Pero sí decir que está muy claro lo que él representa. Él representa la corrupción. Yo no voy a caer en el lenguaje de cantina, dice el señor Mejía, pero Guadiana es un viejito. Y además es muchas cosas más. Pero no es lenguaje de cantina. Va a estar buena la contienda, las campañas de Coahuila.